Llorado y llorado, llorado y llorado Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Me dijo un día un arriero Que no hay que llegar primero Pero no hay que saber llegar Vámonos Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey De la próxima familia ¡Bien! 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 ¡Bien!